Durante la madrugada de este lunes, la Fiscalía General de la República realizó un operativo en el Departamento de La Paz, que dejó como resultado la captura de al menos 16 personas. Entre ellas está el alcalde de Zacatecoluca, Francisco Iresi, del FMLN, y el edil de San Rafael Obrajuelo, Rafael Aguilar, de Gana. Con esto estamos resolviendo delitos de negociaciones ilícitas, de peculado, de cohecho activo, de cohecho impropio. La Fiscalía los acusa de presuntamente negociar con la presentación de carpetas técnicas y órdenes de compra directa. Personas particulares habrían pagado a alcaldes y regidores por su voto para que las compras fueran autorizadas, favoreciendo ilícitamente a los empresarios interesados. En el caso del alcalde de Zacatecoluca y su consejo municipal, negociaban con empresarios del sector construcción y otros a través de dádivas para que se les fueran otorgados proyectos a estos. Hemos capturado a funcionarios de la alcaldía y hemos capturado también a los que estaban del otro lado. Tanto corrupto como corruptor están siendo procesados. Además, según la Fiscalía, empresarios del transporte público de Zacatecoluca habrían pagado al consejo municipal para que aprobaran un acuerdo para afectar a rutas de la competencia. Al alcalde de San Rafael, Obrajuelo, también se le acusa de presuntamente vender granos básicos que estaban destinados para aliviar emergencias de las tormentas tropicales del año pasado. Por ponerle un ejemplo, él fue receptor de granos y los vendió para beneficio propio, no los hizo llegar a la población. Entonces, volvemos a lo mismo. No podemos permitir que los funcionarios se lucren con el dinero de la gente. ¿Tienen montos de hasta cuánto pudiesen haberse visto beneficiados? Estamos hablando de que hasta el día de ayer se tenían operaciones por un estimado de 720 mil dólares. De acuerdo al ministro de Seguridad, las investigaciones de estos casos iniciaron en 2020. Esta investigación inició allá por agosto del año pasado. A ellos se les va a trasladar a la división de fronteras, que es donde van a estar, y otros van a estar cerca de sus casas, en el caso de las detenciones que se hagan en el Departamento de La Paz. La investigación fiscal asegura que en esta estructura también hay participación de agentes de la PNC. Tres de los implicados están prófugos, entre ellos un policía y dos empresarios. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez.